Cuando caminamos a los huesos muy early en la mañana, nos llamamos a los huesos y nos volvimos inmediatamente. Muchas personas dicen que más grande es mejor, pero ¿qué pasa cuando se trata de animales? Únete a nosotros mientras observamos 10 animales anormalmente grandes que realmente existen. Zeus, el gran danés. El libro Guinness de los récords mundiales ha otorgado a un gran danés el título de perro vivo más alto del mundo. Zeus, un perro de dos años de Bedford, Texas, es el perro más alto del mundo, con una altura de 3 pies y 5 pulgadas. Oficialmente ganó el premio el 22 de marzo, cuando su veterinario midió y certificó su altura. La propietaria Brittany Davis dijo que siempre había querido un gran danés llamado Zeus y estaba muy emocionada cuando su hermano le entregó el cachorro cuando tenía solo 8 semanas de edad. Aunque al principio estaba preocupada por su gran estatura, rápidamente se enamoró de él. Davis informó al libro Guinness de los récords que Zeus era un perro enorme cuando lo recibió. Incluso de cachorro tenía enormes patas. La dieta olímpica de Zeus consiste en 12 tazas de comida para perros Gentle Giants todos los días, junto con el ocasional huevo frito y palitos de Bully. Su golosina favorita absoluta son los cubitos de hielo. El coloso marrón y gris es ahora una celebridad local, recibiendo atención y golosinas siempre que él y su dueño visitan el mercado de agricultores de Dallas. Los comentarios más comunes que escucha la propietaria de Zeus son ¡Wow! ¡Eso es un caballo! O ¿Puedo montarlo? ¿Y tiene montura? La respuesta a todas estas preguntas es no. Según el American Kennel Club, los grandaneses descienden de perros de caza medievales. Aunque son conocidos por sobresalir sobre otras razas, son susceptibles a una variedad de problemas de salud y tienen una esperanza de vida más corta que otros perros. Freddy, un gran danés que anteriormente ostentaba el récord Guinness del perro más alto del mundo, murió el año pasado a la edad de 8 años. El perro, que residía en Essex, Inglaterra, medía 3 pies y 4 pulgadas de pie a cruz. Parado sobre sus patas traseras, se elevaba sobre las personas con 7 pies, 5 pulgadas y media. Según Guinness, el perro más alto jamás registrado fue Zeus, otro grandanés. Medía 3 pies y 10 pulgadas de altura. La serpiente más larga. Medusa pesa casi 300 libras. Mide 25 pies de largo y requiere de 15 personas para sostenerla. Está a punto de establecer un récord como la serpiente más grande del mundo en cautiverio. La enorme pitón consume aproximadamente un animal de 40 libras una vez a la semana, pero podría fácilmente consumir algo que pese más de 100 libras. Larry Elgar, el entrenador de Medusa, dijo que no le teme a la gigantesca pitón, aunque se sabe que han devorado humanos en el pasado. Según él, el miedo es simplemente falta de comprensión. Aunque es consciente de que ella puede matarlo, no tiene miedo. Ya ha sido envuelto y dejado inconsciente por una pitón reticulada que solo medía 18 pies de largo en el pasado. Él comprende las consecuencias, pero no hay razón para tener miedo. Compara a la gigantesca serpiente con los vehículos, que han matado a más personas que cualquier otra cosa en el mundo. Pero nadie tiene miedo de poner sus llaves en ellos. El señor Edgar compró a la serpiente de 7 años cuando era joven y todavía está creciendo. Hace 7 años la serpiente medía 24 pulgadas de largo y era del tamaño de su dedo. Los dedos de este hombre deben ser largos. Medusa está lista para destronar a Fluffy, una pitón reticulada, del primer puesto. Fluffy, con 24 pies de largo, ostentaba el récord de la serpiente más larga en cautiverio hasta su muerte en octubre en el zoológico y acuario de Columbus en Powell, Ohio. Prepárense, porque medusa está en camino a la fama. En nuestra miniatura podemos ver un calamar gigante que ha quedado varado en la costa. Pero para ser honestos, no estoy seguro de que sea real. ¿Por qué no nos dejas saber lo que piensas en los comentarios abajo? Ludo, el gato Maine Coon. Ludo es el gato casero más grande del mundo, así como el Maine Coon más grande. Adora a su familia, especialmente a sus hermanos humanos, y siempre está pendiente de ellos. Ludo, un gato Maine Coon de 3 años de Wakefield, Inglaterra, es un gato inusual. Según Kelsey Gill, fue el gatito más grande de su camada. Antes de su primer cumpleaños, Ludo pesaba 20 libras y media. Muchas personas que lo conocieron cuando era un gatito no podían creer que aún fuera tan joven. El 6 de octubre de 2015, el libro Guinness de los Records lo certificó como el gato doméstico más largo del mundo, midiendo 3 pies y 10.59 pulgadas. Ahora pesa 34 libras y ha crecido desde el año pasado. Y es posible que este gentil gigante haya crecido en longitud. Ludo, el adorable niño peludo, adora a su diminuto hermano bebé de 9 libras, Ryder. La familia no está sorprendida de que Ludo tenga un gran corazón para sus humanos. Cuando era un gatito, era extremadamente protector con su hermano menor, el hijo de Kelsey, Cameron, y siempre estaba a su lado. Se convirtieron en amigos inseparables. Ludo es como ladrones y normalmente está a su lado. Es extremadamente amable, un gigante suave, como un gran oso de peluche, con una disposición relajada. Cuando el niño pequeño no se sentía bien, Ludo lo acompañaba todo el tiempo. Disfruta estar cerca de los dos niños de la familia, y parece que los está vigilando. Cameron creció, y también lo hizo Ludo. La familia tiene otros dos gatos en la casa. Uno es Arwen, un acálico de 10 libras, que disfruta acurrucarse con Ludo y darle baños. El gato más pequeño no es particularmente pequeño. Su otro gato, Krum, pesa 4 libras y también es un Maine Coon, pero es menos de la mitad del tamaño de Ludo. Ludo es el gobernante, protector y gigante gentil de su dominio. Un año y medio después. La cosa favorita de Ludo en el mundo, aparte de comer, es estar entre niños. El caballo más alto. En 2010, Big Jake arrebató el título del caballo más alto del mundo a Remington, un caballo Clydesdale. Este enorme caballo mide más de 6 pies de altura. Eso es alto. El único otro caballo que se destacó más que Big Jake fue Samson, que medía más de 7 pies de altura. Eso es gigantesco si me preguntas. Jerry Gilbert compró a Big Jake cuando solo tenía 3 años. Cuando Big Jake nació, pesaba 240 libras, lo que son 50 libras más que el peso promedio de un caballo belga. Fueron ellos quienes se comunicaron con el libro Guinness de los récords mundiales cuando Big Jake tenía 8 años porque no podían creer lo alto que era. Y todos les decían que averiguaran si era realmente el caballo más alto del mundo en ese momento. Además de ser alto, Jake tiene una gran personalidad. Le encanta pasar el rato con la gente y jugar. Y especialmente le gusta jugar con el cabello de las personas. Tiene un temperamento increíble y es genial tenerlo cerca. Come 40 cuartos de avena al día y una bala y media de heno. Y bebe mucha agua. Por la noche, este caballo de 2.600 libras se instala en su cuadra de 20 por 20 pies donde pasa la noche. Debido a su altura, se ha vuelto bastante popular. Y hay recorridos que ofrecen a las personas la oportunidad de salir y ver a Big Jake en persona. La vaca más alta. Blossom no era tu típica bobina doméstica. Tenía la misma altura que Jeff Goldblum. Desafortunadamente, Blossom, la vaca más alta del mundo, murió a los 13 años después de sostener el título por solo un año. La estatura de Blossom de 6 pies y 4 pulgadas parecía imponente. Pero era un gigante gentil con un vínculo amoroso con su dueña, Pat Hanson, quien la llamaba su mejor amiga. Blossom fue sacrificada después de sufrir una lesión en la pata y fue enterrada en su campo favorito en la granja donde creció. Blossom, que era un pie más alta que la típica vaca Holstein, fue declarada la vaca más alta del mundo por Guinness en la edición 2016 del libro Guinness de los Records. Además de ostentar el récord mundial de altura bovina, Blossom también se desempeñó como embajadora del retiro de manualidades Memory Lane, un lugar de encuentro para mujeres para pasar tiempo y compartir su amor por el acolchado, tejer, hacer scrapbooking y otras manualidades. El papel de Blossom era saludar a las personas cuando llegaban al retiro, que estaba ubicado en su granja en Orangeville, en el norte de Illinois. La cantidad de personas que la aceptaron y se enamoraron de ella fue increíble. Ella hizo feliz a tanta gente y el mundo era un lugar mejor gracias a ella. A pesar de ser una personalidad pública de renombre mundial y poseedora de récords Guinness, siguió siendo la querida saludadora y embajadora en el retiro de manualidades Memory Lane, además de ser la mejor amiga de su dueña. Sacrificar a Blossom fue una de las decisiones más difíciles que Hanson tuvo que tomar. No se esperaba que Blossom volviera a ponerse de pie después de resbalarse y caerse y desgarrarse severamente un ligamento en la pata trasera. En lugar de permitirle sufrir, Hanson decidió aliviar su agonía y llevarla a un lugar mejor. Blossom claramente tocó las vidas de muchas personas, ya que innumerables fanáticos rindieron homenaje después de escuchar la triste noticia de su fallecimiento. La mantarraya más grande Una mantarraya fue capturada en Tailandia, rompiendo el récord Guinness por el pez de agua dulce más grande capturado con caña y línea. El enorme pez plano con una espina mortal tenía más de 8 pies de ancho, 14 pies de largo y pesaba alrededor de 800 libras. Jeff Corwin, un conservacionista ambiental estadounidense de televisión, la capturó en el río Meklong de Tailandia con la ayuda de guías de pesca de Fisham Limited, con sede en el Reino Unido. Se necesitaron dos horas para recoger la captura gigante, con cinco hombres a bordo de un pequeño bote de pesca turnándose con la caña. Después de llevar la raya al lado del bote, fue transferida a un corral especialmente diseñado, donde siete personas levantaron la raya fuera del agua para que pudiera ser medida con precisión. Debido a que tales peces son demasiado grandes para pesarlos con balanzas, un procedimiento probado y verdadero para calcular su peso es medir su ancho, largo y circunferencia. La captura enorme fue presentada en el programa de televisión ABC, Ocean Mysteries con Jeff Corwin, en Estados Unidos. Según los principales especialistas en mantarrayas, este es sin duda el pez de agua dulce más grande jamás capturado con una caña y un carrete. El evento fue uno de los verdaderos puntos destacados de la serie, ya que no solo implicó interactuar con una raya de tamaño récord, sino también participar en ciencia de vanguardia, resultando en un episodio asombroso de Ocean Mysteries. Humphreys afirmó que él y su equipo han capturado más de 450 mantarrayas distintas, y sus estimaciones han demostrado ser extremadamente precisas en las pocas ocasiones en que han pesado esta especie. Los ejemplares más grandes son siempre hembras, y con frecuencia están embarazadas, como fue el caso de esta captura. Esta captura reciente muestra que estas mantarrayas están creciendo a un ritmo rápido y saludable, lo cual es una gran noticia. El felino salvaje más grande Hércules, un ligre macho adulto, un híbrido de león y tigresa, es el felino más grande vivo. Ahora se encuentra en Myrtle Beach Safari, una reserva de vida silvestre en Carolina del Sur, Estados Unidos. Mide 131 pulgadas de longitud total, 49 pulgadas a la altura del hombro y pesa 922 libras. Hércules consume aproximadamente 30 libras de carne al día, equivalente al peso de un niño de dos años, acompañado de varios litros de agua. Su hermano, Simbad, es significativamente más alto pero también más ligero. Hércules tiene cuatro sobrinos que nacieron en 2014, Yeti, Odín, Sansón y Apolo. Estos son los primeros ligres blancos que jamás hayan nacido, siendo Yeti el más grande del grupo. Los ligres suelen ser más grandes que sus dos especies parentales, los tigres y los leones. En contraste, los tigones, descendientes de un tigre macho y una leona, suelen ser más pequeños que sus padres. Aunque los leones y tigresas se cruzan espontáneamente sin el uso de fertilización in vitro, esto solo ocurre en parques y reservas porque los leones y tigres no cruzan territorios en estado salvaje. En general, los híbridos machos son estériles. Cangrejo araña japonés El cangrejo araña japonés es un tipo de cangrejo marino y el más grande en las aguas que rodean Japón. Posee la mayor envergadura de patas conocida de cualquier artrópodo, de aproximadamente 10 pies. Esta especie es conocida como Taka ashigani en japonés, que se traduce como cangrejo de patas altas. Para alcanzar su gran tamaño, pasa por tres fases larvales principales, así como por una etapa presoea. Su complejo pasado taxonómico contribuye significativamente a quiénes son estas criaturas y cómo se desarrollaron para convertirse en lo que son hoy. Son buscados por las pesquerías de cangrejos y considerados una delicia en Japón. Para evitar que la sobreexplotación cause daño a la especie, se han implementado iniciativas de conservación para proteger a estas criaturas y sus poblaciones de la sobrepesca. Un cangrejo araña japonés, apodado crapsilla, tiene un cuerpo del tamaño de un balón de baloncesto que se extiende 10 pies de ancho. Eventualmente aumentará tres pies a su enorme estatura. El coloso fue capturado por un pescador en el Pacífico y actualmente está en exhibición en el Centro Nacional de Vida Marina de Birmingham. Los cangrejos araña japoneses son formidables depredadores en su hábitat natural, a pesar de ser flácidos y letárgicos fuera del agua porque no pueden sostener sus patas masivas. La especie, que vive hasta 2.500 pies de profundidad en el frío Pacífico, es de color naranja y tiene garras asesinas. Se dice que estos cangrejos pueden crecer hasta 15 pies de ancho. El sobrepasa a los otros cangrejos allí, pero no es agresivo, así que no deberían preocuparse. Ya ha pasado tiempo en cuarentena y eventualmente será enviado a Bélgica. Las extremidades delanteras de crapsilla son sus brazos de alimentación, que tienen más de 5 pies de largo y tienen garras. Los cangrejos araña son una delicia japonesa que generalmente se salan y hierven. Sin embargo, comerlos en primavera está prohibido porque ponen huevos. La araña más grande. Las arañas le dan a los humanos escalofríos. Y eso incluye a mí. Hay algo en tener demasiadas patas que hace que la gente se sienta incómoda. El hecho de que algunas sean venenosas solo aumenta nuestras ansiedades. Y cuanto más grandes son, más negativos nos sentimos hacia ellas. Hay alrededor de 4.000 especies de arañas en Estados Unidos y Canadá, lo que algunos pueden considerar un número excesivo. Las tarántulas representan 50 de ellas y se pueden encontrar en las regiones centrales y sudoccidentales del país. Ninguna de estas 50 especies de tarántulas es particularmente notable por exceder los límites de tamaño o peso. Sin embargo, algunas personas desconocen que las tarántulas existen en Estados Unidos. La tarántula más grande del mundo es conocida como la tarántula come pájaros gigante o cazadora de aves. Físicamente, carece de un patrón significativo y es bastante poco atractiva en su coloración de marrón claro a oscuro. Es la araña más grande por masa, pesando alrededor de dos barajas de cartas. Es la segunda más grande en cuanto a envergadura de patas, pero 11 pulgadas no es algo para menospreciar. Ocuparía la mayor parte de un plato de cena de tamaño estándar. No es una de nuestras 50 especies de tarántulas nativas, lo que puede hacerte sentir un poco mejor acerca de vivir en Estados Unidos. Esta enorme especie vive en los bosques lluviosos de tierras altas de América del Sur. A pesar de su aterradora designación, que evoca visiones de arañas gigantes arrebatando pájaros del aire, la tarántula come pájaros gigante come pocos pájaros. Su gran tamaño y comportamiento alimentario oportunista le permiten consumir casi todo lo que puede someter, pero los pájaros rara vez están en el menú. Su comida incluye roedores, lagartijas, ranas, insectos, serpientes y el raro pájaro, pero principalmente come sapos y lombrices de tierra. Aunque inusualmente enorme para una araña, su veneno es inofensivo para los humanos y se siente como la picadura de una abeja o avispa. El dolor probablemente sea causado por las colmillos de un pulgada y media de largo que atraviesan la piel. Los colmillos son lo suficientemente largos y fuertes como para perforar el cráneo de un ratón. Entonces, venenosa o no, yo evitaría tocarla. Cuando se asusta, la tarántula come pájaros gigantes se levanta sobre sus patas traseras, mostrando un asombroso conjunto de colmillos negros relucientes. Si eso no disuade al potencial depredador, frota pelos especializados entre sí para producir un sonido siseante, como cuando se rasga el velcro. Si eso falla, la araña girará y lanzará pelos con púas en los ojos, nariz, boca y piel del acosador. Esta nube de pelos urticantes causa un malestar severo y picazón durante varios días, y se dice que es mucho peor que la mordedura venenosa. Las tarántulas frecuentemente uesan esta estrategia de pelos con púas, pero se dice que la tarántula come pájaros gigante, tiene los pelos urticantes más dolorosos de todos. Los lugareños atrapan y consumen esta araña, que tiene un sabor parecido al camarón. Las tarántulas primero se fríen sobre un fuego para quitar los pelos desagradables antes de ser horneadas sobre hojas de plátano. La tarántula come pájaros gigante, como la mayoría de las tarántulas, tiene una vida útil prolongada. Las hembras viven alrededor de 15 a 25 años, mientras que los machos mueren a los 3, a 6 años aproximadamente. Estos gigantes a veces se ven en el comercio de mascotas, y las hembras pueden durar fácilmente más que los perros. Vi uno en una tienda de mascotas hace 15 años por 150 dólares estadounidenses. Suponiendo que fuera vendida a alguien comprometido con su cuidado, es probable que el ejemplar aún esté vivo hoy. Los conejos más grandes. Aquí hay algo que no se ve todos los días. Darius, el conejo gigante continental, mide 4 pies y 4 pulgadas de largo y pesa impresionantes 50 libras. El poseedor del récord mundial Guinness, de Worcester, se come 12 zanahorias, 6 manzanas y 2 coles al día. Y también picotea heno durante todo el día. Darius es el cuarto conejo de récord mundial propiedad de la modelo y abuela Annette Edwards. Él descansaba en una mesa en su hogar mientras Edwards lo exhibía. Según Edwards, podría crecer otras 4 a 6 pulgadas más. Ella dice en broma que es bastante aterrador solo pensarlo. Darius cree que es un perro, según su dueña. Él come en la mesa y se acuesta en el regazo de Edwards para que lo acaricien cuando ella ve televisión. Todos los días devora un tazón de comida para conejos, dos manzanas, una docena de zanahorias con sus hojas y media col. Afortunadamente, como Edwards cultiva sus propias verduras, alimentar a Darius no es tan caro. Decir que algunos de estos animales eran bestias sería quedarse corto. Una vez tuve un gran danés, que no era tan alto como Zeus, pero estaba construido como un muro de ladrillos, en comparación con el esbelto y delgado Zeus. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video, por favor. Danos un like y dinos en los comentarios qué opinas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.